Para ganar este tipo de partido también tú tienes que tener un poco de suerte, el rival ha sido un rival muy fuerte, el partido ha sido muy competido, pero creo que el equipo no ha bajado los brazos, también después del gol del Manchester City el partido ha sido mucho más complicado, pero hemos tenido todo, el sacrificio, la suerte, la energía, porque yo creo que los cambios nos han ayudado mucho, también lo que han jugado lo han dado todo, el partido ha sido un partido intenso, lo hemos hecho bien, hemos intentado de presionar arriba y el Manchester City nos ha jugado como suele jugar porque le hemos puesto mucha presión y ha salido bien. La sensación que tengo es que soy muy feliz de jugar a una otra final, de participar a una otra final contra un gran equipo, el Liverpool, en mi historia en la Copa Liverpool, me ha encontrado el Liverpool en la final del 84 como jugador, he encontrado el Liverpool en 2005, el Liverpool en 2007, ahora otra vez contra el Liverpool, he vivido en Liverpool dos años, para mí es como un derby porque yo sigo siendo un Evertonian. El ambiente, el ambiente, la atmósfera, toma, después tú tienes que meter la calidad que tenemos, que Rodrigo que cuando entra es capaz de marcar dos, que Vallejo que cuando juega cinco minutos gana todos los duelos aéreos, que Ceballos se sacrifica, que Asensio se sacrifica, tenemos que destacar también esto, yo creo que nadie, nadie pensaba que Real Madrid jugaba un otro final este año. Estamos ahí.